La otra, la fiesta de los músicos, el día 22 de noviembre, es una otra de las fiestas muy grandes que se hacen aquí en Tuzanta, allá por tradición, esto empezó más o menos, estamos hablando de hace unos 15 años quizás, si no me preocupo, por ahí está el dato más o menos, con el padre Francisco Prado, en ese tiempo yo me acuerdo que nos invitó a la parroquia a mi hermano Rodolfo y a mí y nos dijo, muchachos, ¿por qué no empujamos esta tradición del día del músico aquí en Tuzanta? Aquí hay muchos músicos y la fecha pasa inadvertida, ¿sabes qué? Dice, vamos a tratar de empujar esta fiesta. ¿No tendrán el dato del registro de cuántas agrupaciones hay como tal aquí en Tuzanta? Mira, casi por lo regular siempre se juntan entre unos 18 y 19 el día del músico, pero también somos conscientes que hay unos que nomás se juntan para ese día, el otro día a más de 60 grados, pero sí ya bien establecidas, yo siento que sí tenemos arriba de 15 agrupaciones. No podemos dejar pasar la fiesta, la fiesta grande de Tuzanta, la fiesta de la Pascua, la feria. Que ya se acerca, ya se va acercando. Casi a un mes de que inicia esta feria y nos invitamos. Llega la Semana Santa, viene la Pascua donde vienen grandes agrupaciones de afuera, el pueblo está más tranquilo, la gente quiere pasear, la gente se quiere divertir porque la gente trabaja mucho para salir adelante y también tiene que tener momentos de distracción. Y la Pascua es una feria muy grande. Un dato que marca el inicio de una tradición que se ha ido exportando a otros estados y quiero que usted nos la comente. La tradición del caballo, mira, mucha gente ha visto el desfile de Caporalza a caballo en lugares como Tejupil, Colubiano, San Lucas, Coyuca, incluso en la capital, Michoacana, que es el concurso de caballos bailadores. Exactamente. Más la gente no sabe, y es un orgullo para mí decirlo, que este movimiento, esto nació en Tuzanta, Michoacana. Aquí en este pueblo, hace 21 años más o menos, aproximadamente 21 años, el profesor Sacramento Baiza Delgado inició con este desfile de Caporalza a caballo en paso de Tierra Caliente. En las ferias de Año Nuevo. Él empezó ahí, se le corrió esa brillante idea al profe, meter esta sección de hombres a caballo en el desfile, y el concurso de caballos bailadores. Y esto impactó tanto al presidente municipal en ese entonces. Que justamente acababa de entrar en el momento en que se realiza el desfile allá en paso de Tierra Caliente. Y era el presidente nuevo que teníamos, que era el profesor, que era el médico veterinario Valdemar Arroyo Sosa, el profe Valdi, que es el gran amigo de nosotros también. Saludos para él. Él invitó, él invita al profesor Sacramento Baiza a que lleve esta brillante idea del profe a la Pascua, que es la fiesta grande del municipio de Tuzantla. Que la traiga aquí a la Pascua. Que él quiere ver en el desfile a Caporales a caballo. ¿Por qué? Porque esta tierra es una tierra de hombres de caballo. Exacto. Bueno amigos, con esto nos despedimos. Llegamos a la parte final de esta entrevista. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para disfrutar toda esta entrevista. Lo que se vio y lo que no se vio de esta entrevista lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube. Queremos hacer esto con más municipios para poder transmitir la esencia de estos municipios contada por su gente para su gente. Yo soy José Enrique Suárez, él es el señor. Gustavo Toledo Arellano, su servidor. Gracias por acompañarnos.